¿Usted qué propondría para que las empresas generen menos residuos sólidos o basuras? Este material para que sea reciclado y pueda llegar a una mejor parte, a llevar a los rellenos sanitarios lo que realmente necesite llevar y procurando cuidar el medio ambiente. Que separen los residuos y que por ley, o sea que la ley tenga cabida en esto, que ellos tengan que cumplir esto por ley. Yo propongo que la industria elimine el uso, la producción y uso de polímeros derivados de petróleo y en vez de eso utilicemos polímeros a partir de la síntesis de aceites con aceites vegetales. Esa es una tecnología que ya está inventada y estos polímeros son biodegradables, mientras que los derivados de petróleo se demoran entre 300 y 500 años para reincorporarse en el ciclo vital. A los establecimientos de comercio, por decir algo, hay 30, 40 canastas de gaseosas y esas 30 canastas traen, no sé, 200, 300 botellitas. Pues que esas botellitas se incentiven para que las devuelvan a la empresa y sea la empresa que le dé el uso, que las recoja a las empresas. Yo propondría a las empresas que no trabajaran tanto el plástico, porque es que es a nivel mundial la contaminación más grande y perjudicial. Yo le propondría a las empresas que dentro del reglamento interno de trabajo tengan como regla la capacitación a sus empleados, sobre todo el tema ecológico. Yo le propondría a las empresas para que generen menos residuos o que los residuos que generen los reinvientan en el mismo proceso productivo. Por ejemplo, en la industria panelera, el bagazo que se recoge de exprimir el guarapo, ese mismo bagazo se puede utilizar para calentar el jogón o para hacer cartón, para hacer otros productos de eso mismo que genera la empresa. ¡Gracias!